La fundadora de Casa Rubí ya se encuentra en la casa de un familiar donde cumpliría prisión domiciliaria mientras espera su juicio por fraude y lavado de dinero. Joseph Olmo conversó con Rubí Corado a su salida del centro penitenciario y nos amplía a continuación. Y aquí está Rubí Corado saliendo esta mañana de una cárcel en Washington, D.C. Su primera parada, la agencia de servicios previos al juicio. Después de eso, ella regresó a la corte que está a solo cuadras de distancia. Y mientras ella caminaba, Telemundo 44 se acercó para hablar con ella sobre el mensaje que le quería mandar a la comunidad. Hay mucho interés en la comunidad, hay gente que quiere saber de ti en este caso. Estoy bien, estoy bien y gracias. ¿Cómo te sientes después de haber gastado una semana más o menos en cárcel aquí en Washington? Fuerte. ¿Cómo así de fuerte? Espiritualmente. No hay nada que quisieras decir a las personas que dependieron de tus servicios en Casa Rubí y que están viendo todo lo que está saliendo en las noticias. No hay nada, un mensaje pequeño que quisieras compartir con ellos, Rubí. Sorry, I'm not supposed to speak. I'm sorry. Muy pronto cuando la abogada me diga, pueda poder hablar. ¿Sí? Sí, primero Dios. Estoy un poco cansada, pero bien espiritualmente. Bien espiritualmente. Y estoy fuerte para estar acá. ¿Tienes miedo de los cargos? No puedo hablar, la abogada no me deja. Y bueno, sabemos al momento que el acuerdo que se le dio a Rubí en una corte permite que la salvadoreña no estará tras las rejas mientras espera el juicio, pero tiene que colocarse un dispositivo de rastreo en su tobillo. Corrado es acusada de supuestamente desviar al menos 150 mil dólares del dinero de ayuda por la pandemia a cuentas privadas en el extranjero para su uso personal. Ahora son las reglas. Rubí Corrado tendrá que esperar por su juicio en casa de su sobrina estar bajo confinamiento domiciliario. Así que, ¿qué pasará ahora? Bueno, una vez llegue el momento, si Corrado es declarada culpable, ella podría enfrentar más de 50 años en prisión. Soy Joseph Olmo, Telemundo.